gracias gracias compañero estudios de ganar seis efectivamente me encuentro con el portavoz de la policía nacional clase en madrid lo cual pues han detenido a tres personas esto por estafa callera comentar un poco policía nacional en las últimas horas a través de la unidad metropolitana de prevención número 24 le ha dado detención a tres ciudadanos estos ciudadanos incluyendo una mujer de 27 años de edad los otros dos son de 41 años de edad ambos son originarios residentes en el barrio medina concepción de san pedro sula a estos ciudadanos se le supone responsable del delito de estafa en perjuicio de una testigo protegida bueno estos son los famosos estimadores que vienen a la ciudad de la entrada de copán pues captan una víctima le enseñan un boleto de lotería falsa les dicen que lo vayan a cambiar a una agencia bancaria la persona va a una agencia bancaria retirada cantidades de dinero y se los entrega cuando viene a recordar estas personas ya han huido del sector en este caso se acercó una persona a las líneas de la policía nacional a interponer la respectiva denuncia se activó activaron rpm en busca de esta persona minutos después se les dio detención en la colonia miravalle esta vez salida a san pedro sula bueno ya está acusado del delito de estafa esperemos nosotros que el juez que conozca el caso lógicamente con la prueba que aporta el ministerio público y la dirección policial de investigaciones dpi le dicte un acto formal procesamiento ya que tenemos muchísimas denuncias en sobre este tipo de delitos lógicamente por la modalidad cómo se da este delito donde no hay violencia de las personas entregan el dinero por su propia voluntad a veces cuesta identificarlo pero ya que esta persona se acercó una persona a poner la denuncia rápidamente activaron las patrillas se les dio detención con las pruebas porque tenemos las pruebas pues esperemos que estas personas saquen las de circulación en un vehículo tipo turismo ya prácticamente saliendo las dos de entreacopán o ingresando bueno estas personas que conducían en un vehículo tipo turismo ya había venido a la ciudad la entrada digamos que ya iban huyendo ya iban para el sector de san pedro sula ya habían venido a robar la persona engañando la iban con rumbo al sector de san pedro sur al momento de ser requerido se les decomisó un vehículo tipo turismo marca toyota color azul más de 12.190 le pira en billetes de diferentes denominaciones 4 tener teléfonos celulares o como tres dólares un pañuelo que son métodos que ellos utilizan para engañar a las personas la persona que interpone la denuncia pues fue estafada con más de 10.000 así es la persona que acercó a la urbina de la policía nacional fue estafada a punto medio de más de más de 12.000 empira bueno lo importante en este caso lo que la persona se vino rápido a poner la denuncia rápido se activaron las patrullas y sólo minutos después se le dio detención a esta patrulla a estas personas a través de funcionarios policiales que se le dio persecución y una ardua labor de búsqueda como en este caso esperamos que las personas sigan denunciando este tipo de delitos o que se acerquen a las minas de la policía nacional a interpretar las respectivas denuncias si estos ciudadanos ya habrían robado a otras personas ya que estos casos se han dado con frecuencia nacional entrada de copán y en otro municipio el mensaje a la población no confiar en este tipo claro el mensaje a la población el ciudadano es que no se deje engañar por estas personas cuando se acerque una persona haciéndole una propuesta con un boleto de lotería falso que le digan que lo van a cambiar a cierta agencia bancaria pues que no le hagan caso que se abstenga de platicar con estas personas ya que no sabemos si utilizan algún otro tipo de sustancia para como quien dice anestesiar a las personas eso habría que verlo porque las personas cuando le dan cuenta estas personas ya no tienen el dinero han ido a una agencia bancaria retirarlo y estas personas ya han huido del lugar esperemos nosotros que en este caso la justicia pueda actuar pero esto ya le compete valorar estas pruebas a un juez verdad la policía nacional sólo corresponde detenerlo aportar las pruebas y al final que tomó una decisión de valorar las pruebas y emitir un auto formal procesamiento es al poder judicial a través de un juez competente la clase madrid portavoz de la policía nacional en el municipio de nueva arcadia la entrada copan dando a conocer sobre estas tres personas que fueron detenidas por estafas pues la persona vino a interponer anuncios rápidamente se realizaron anillos de policiales y así le dieron captura hasta tres personas lo cual pues una fémina de bastante joven lo cual pues ya habrían ingresado a la ciudad entre copan y iban ya hacia lo que es el sector de san pedro sólo acompañaron en estudios amables televidentes y no hay consultas con este contacto a esta hora yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño